En este día, 13 de febrero de 1985, queremos saludar a quienes hacen posible la difusión a través de los periódicos y las revistas de este certamen. En el día de la prensa, el aplauso para los señores periodistas y reporteros que cumplen con su labor de difusión de este certamen, a nivel nacional e internacional. Gracias amigos, porque Viña sigue creciendo con el apoyo de todos, con esta juventud que tiene la responsabilidad de acompañarnos y de mantener una continuidad en un espectáculo de dimensión realmente increíble. Y vamos a cambiar el estilo de la música rock, nos vamos a ir a la música romántica. Vamos a seguir bailando un poco más íntimamente, un poco más cerca para saludar a una estrella que viene desde España, su tierra Granada, famosa por su gente y por su canción. Allí hay una pancarta que ya anuncia su nombre. Un día nos dijo, hoy tengo ganas de ti. Otro, culpa mi lugar. En 1984 presentó su nuevo trabajo y viene a cantarles a ustedes y a preguntarles si quieren ser su amante o su enemiga. Muchachita con corazón saludamos a Miguel Gallardo. ¡Gracias! 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 El sol, la inmensidad, las ansias de hurtor, la validad, la gloria y el honor, la eternidad. Las cambio por vivir, vivir Tentar, llegar a ser A cambio de dejar hasta la piel No está hecho para mí Deseo más, aposar a vivir, vivir Quiero ser un triplón, una fuerza motriz Un amante teniente, insensado y feliz Una guerra sin vaga, con un único fin Y vivir, vivir Mi sensación, mi oro y virtud Todo el poder, mi insangible ambición Os la daré a cambio de vivir, vivir Quiero ser un goleón, un poeta audaz Un inenso motor, que no pare jamás Un suicida de amor, con un único afán A vivir, a vivir A vivir A vivir Uyamos amor mío, hacia una nueva vida Donde se pueda aún vivir Donde quede esperanza, donde el aire sea puro, donde la gente sea feliz ¡Bajo conmigo! Quiero ser un ciclón, una fuerza motriz, un amante tenal, insensato, infeliz Una guerra sin paz, con un único fin, fin Quiero ser un morrión, un poeta hurrazo, un inmenso motor Que no pare jamás, mi sweet vida de amor, con un único fin Vivir, vivir, vivir Vivir, vivir ¡Gracias!